Aliyot Beresit, Miquets. Lectura mediante robot, Beresit. Capítulo 41, 1 al 44, 17 y Zacarias 2, 14, 4, 7. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, Director Shalom Averdimorg, New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bima debe recitar la Braj. A bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Sha, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama Al-Avimah y es invitada a leer la porción de la Aftara Lectura de los Profetas. Esta es la Brajá de la lectura de la Torah. Bendecida el Eterno, el Bendito. Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Levoraron a las siete vacas de hermoso aspecto y gordas. Y despertó el faraón. Y se durmió y soñó por segunda vez. Y he aquí que siete espigas crecían en un solo tallo, gruesas y buenas. Mas he aquí siete espigas delgadas y abrasadas por el viento de oriente, que crecían después de ellas. Y las siete espigas delgadas se tragaron a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó el faraón. Y he aquí que era un sueño. Y aconteció que a la mañana fue perturbado su espíritu. Y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó el faraón su sueño, mas no hubo quien se lo interpretase al faraón. Entonces habló el jefe de los coperos al faraón, diciendo. Mis pecados hago recordar hoy. El faraón se había enojado contra sus siervos, y me puso en prisión en la casa del capitán de los degolladores, a mí y al jefe de los panaderos. Soñamos un sueño en una misma noche, yo y él. Cada uno conforme a la interpretación de su sueño, soñamos. Y había allí con nosotros un mozo hebreo, siervo del capitán de los degolladores, a quien se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños. Interpretó a cada uno conforme a su sueño. Y sucedió que según nos había interpretado, así fue. A mí me restituyó a mi puesto, y al otro hizo colgar. Y envió el faraón y llamó a José, y le hicieron salir precipitadamente del calabozo. Y se afeitó y cambió sus vestimentas y vino al faraón. Y dijo el faraón a José. He soñado un sueño y no hay quien lo interprete, y yo he oído decir de ti que sabes escuchar el sueño para interpretarlo. Y respondió José al faraón diciendo. No está en mí. Dios dará una respuesta, por mi intermedio, para la paz del faraón. Y habló el faraón a José. En mi sueño yo estaba de pie, a la orilla del río, y he aquí que del río subían siete vacas gruesas de carnes y hermosas de forma, que pacían en el prado. Mas he aquí otras siete vacas que subían después de ellas, delgadas y muy feas de forma y enjutas de carne. No he visto otras iguales a ellas en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas enjutas y feas se comieron a las siete primeras vacas gordas. Y entraban en sus entrañas y no se conocía que hubieran entrado en sus entrañas. Pues su aspecto era feo como al principio. Y desperté. Y vi en mi sueño, y he aquí siete espigas que crecían en un mismo tallo, llenas y buenas. Mas he aquí siete espigas secas, delgadas y abrasadas por el viento de oriente, que crecían tras de ellas. Y se tragaron las siete espigas delgadas a las siete espigas buenas. Y lo dije a los magos, mas no hay quien me lo declare. Y dijo José al faraón. El sueño del faraón es uno solo. Lo que Dios va a hacer, lo manifestó al faraón. Las siete vacas buenas siete años son, y las siete espigas buenas siete años son. El sueño es uno mismo. Las siete vacas enjutas y feas que subían después de ellas, siete años son, y también las siete espigas vacías, abrasadas por el viento de oriente, serán siete años de hambre. Esta es la cosa que dije al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. He aquí que vienen siete años de gran hartura en toda la tierra de Egipto. Mas van a presentarse después de ellos siete años de hambre, tales que será olvidada toda la hartura en la tierra de Egipto, y el hambre acabará con, la gente de, la tierra. Y no se notará la abundancia en la tierra, por razón del hambre que habrá después, porque será muy pesada. Y en cuanto a repetirse el sueño al faraón dos veces, fue porque es cosa cierta de parte de Dios, y que Dios se apresura. Hacerla. Y ahora pues, proveas el faraón de un hombre entendido y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y el faraón y nombre intendente sobre la tierra, y aprovisionen la tierra de Egipto durante los siete años de abundancia. Y reúnan toda la provisión de estos años buenos que vienen, y bajo el poder del faraón almacén en trigo, bastimento en las ciudades, y lo guarden. Y esta provisión estará en depósito para la tierra, cuando vengan los siete años de hambre que ha de haber en la tierra de Egipto. Así no perecerá, el pueblo de, la tierra por causa del hambre. Y agradó la cosa a los ojos del faraón, y a los ojos de todos sus siervos. Y dijo el faraón a sus siervos, ¿Hallaremos acaso hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José, Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y a tu mandato será gobernado mi pueblo. Tan solo en el trono seré yo más grande que tú. Y dijo el faraón a José, Mira que te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó el faraón de su mano su anillo, de sellar, y lo puso en la mano de José. Y le vistió con vestiduras de lino, y le puso un collar de oro alrededor del cuello. Y le hizo subir en la carroza que tenía para el virrey, y pregonaban delante de él, doblar la rodilla. Poniéndolo así sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo el faraón a José, Yo soy el faraón, y fuera de ti no levantará hombre su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y el faraón le puso a José el nombre de Safenad Paneaj, interprete de los misterios, y le dio por mujer a Asenad, hija de Potifera, sacerdote, jefe, de On. Y salió José por la tierra de Egipto. Y José era de edad de treinta años, cuando se presentó delante del faraón, rey de Egipto, y recorrió toda la tierra de Egipto. Y produjo la tierra, en los siete años de abundancia, a manos llenas. Y juntó José todos los víveres de los siete años, buenos, que hubo en la tierra de Egipto. Y puso los víveres en las ciudades. Los alimentos, productos, del campo que está alrededor de cada ciudad, los depositó dentro de la misma. Y almacenó José cereal como la arena del mar, mucho, muchísimo. Hasta tal punto que dejó de contar, porque no tenía números. Y antes de que viniesen los años de hambre le nacieron a José los hijos, que le parió a Asenad, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José al primogénito Manasé, menasé porque Dios me ha hecho olvidar todas mis penas, y toda la casa de mi padre. Y nombró al segundo Efraín, Efraín, porque, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Y se acabaron los siete años de hartura que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a llegar los siete años de hambre, como había dicho José, y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando parecía hambre toda la tierra de Egipto, clamó el pueblo o al faraón por pan. Y dijo el faraón a todos los egipcios, id a José, y todo lo que él os dijere, hacerlo. Y hubo hambre sobre toda la faz de la tierra. Y abrió José todo lugar donde había alimento y lo vendió a los egipcios, porque abreciaba el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar grano a José, porque había crecido el hambre en toda la tierra. Y viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué os miráis el uno al otro? Y dijo, he aquí, he oído que hay alimento en Egipto, bajad allá y comprad para nosotros de allá, para que vivamos y no muramos. Y bajaron diez de los hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas a Benjamín, hermano de José, no lo envió Jacob con sus hermanos, porque decía, no sea que le suceda alguna desgracia. Y fueron los hijos de Israel a comprar entre los que iban, porque había hambre en la tierra de Canazán. Y José era el gobernador de la tierra. Era él quien vendía el grano a todo el pueblo de la tierra. Y vinieron los hermanos de José, y se le postraron rostro a tierra. Y vio José a sus hermanos y los reconoció, mas no se dio a conocer de ellos y les habló con dureza, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. Y reconoció José a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Y se acordó José de los sueños que había soñado acerca de ellos, y les dijo, espías sois. Para ver la desnudez, el punto vulnerable, de la tierra habéis venido. Y le respondieron, no, señor mío, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un solo varón. Sinceros somos. Tus siervos nunca fueron espías. Mas él les dijo, no, sino para ver la desnudez de la tierra habéis venido. Y ellos dijeron, tus siervos somos doce hermanos, hijos de un mismo varón, en la tierra de Canaán. Y he aquí que el menor está con nuestro padre hoy, y el otro no está. Mas José les respondió, esto es lo que os he dicho afirmando, vosotros sois espías. En esto seréis probados, por vida del faraón que no saldréis de aquí sin que venga acá vuestro hermano menor. Enviad a uno de vosotros que traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaréis presos. Así serán comprobadas vuestras palabras, si haz verdad en vosotros. Y si no, por vida del faraón, que sois espías. Y los puso en la cárcel por tres días. Pero al tercer día les dijo José, haced esto y viviréis, pues temo a Dios. Si sois sinceros, quédese uno de vuestros hermanos preso en la casa de vuestra prisión. Mas vosotros id, llevad el grano para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor. Así serán comprobadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y dijeron el uno al otro. Verdaderamente somos merecedores de castigo en cuanto a nuestro hermano. Porque vimos la angustia en su alma cuando nos rogaba, tuviésemos piedad de él, y no le escuchamos. Por tanto, a nosotros nos ha sobrevenido esta angustia. Y les respondió Rubén, diciendo, ciertamente yo os hablé diciendo, no pequéis contra el niño, y no me escuchasteis. He aquí que también su sangre es demandada. Y ellos no sabían que, les, comprendía José, porque había un intérprete entre ellos. Y él se retiró de ellos y lloró. Después se volvió a ellos y les habló, y tomando de entre ellos a Simón, le ató delante de sus ojos. Entonces mandó José que llenasen sus costales de trigo y devolviesen el dinero de cada uno en su saco, y que les diesen provisiones para el camino. Y así lo hicieron con ellos. Y cargaron el alimento sobre sus asnos, y se fueron de allí. Y uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, y dio su dinero, y he aquí que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero, y también he aquí que está en mi saco. Y temblaban sus corazones, y se estremeció cada cual con su hermano, diciendo, ¿Qué es esto que Dios ha hecho con nosotros? Y llegaron a, casa de, Jacob, su padre, a la tierra de Canaán, y le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, Nos habló el hombre, el señor de aquella tierra, con dureza, y nos tuvo por espías del país. Mas nosotros le dijimos, Sinceros somos, no somos espías. Doce hermanos somos, hijos de nuestro padre. El uno no está y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y nos dijo el hombre, el señor de la tierra. En esto sabré que sois sinceros. De vuestros hermanos dejaréis uno conmigo, y tomaréis trigo para el hambre de vuestras casas, y os iréis. Y traedme a vuestro hermano menor y sabré que no sois espías, sino que sois sinceros. Os daré entonces a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y sucedió que al vaciar sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaban las bolsas de su dinero, cada cual en su saco, y cuando ellos y su padre vieron las bolsas de su dinero, tuvieron temor. Y les dijo su padre Jacob, vosotros me habéis privado de mis hijos. José no está, y Simón no está, y queréis tomar a Benjamín. Todas estas cosas están contra mí. Y habló Rubén a su padre, diciendo, a dos de mis hijos harás morir si no te lo trajera. Entrégalo en mi mano, y yo lo haré volver a ti. Mas él respondió, no descenderé mi hijo con vosotros. Pues su hermano murió y él quedó solo. Y si le ocurriese alguna desgracia en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con tristeza a la sepultura. Mas el hambre era insoportable en la tierra. Sucedió pues que cuando acabaron de comer el alimento que habían traído de Egipto, su padre les dijo, volved, compradnos un poco de alimento. Entonces le respondió Judá, diciendo, seriamente nos advirtió aquel hombre diciendo, no veréis mi rostro sin, que venga, vuestro hermano con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimentos. Mas si tú no lo envías no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro sin estar vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel, ¿por qué me hicisteis este mal, de decir al hombre que teníais todavía otro hermano? Y ellos contestaron, con mucha insistencia nos preguntó el hombre acerca de nosotros y de nuestra parentela, diciendo, ¿vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le hablamos conforme a estas palabras. ¿Cómo sabíamos que diría haced venir a vuestro hermano? Y dijo Judá a su padre, envía, te ruego, al mozo conmigo, así nos levantaremos e iremos para que vivamos y no muramos, tanto nosotros como tú y nuestras criaturas. Yo seré su fiador. De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo trajere y lo pusiere delante de ti, lleve yo el pecado para contigo todos los días. Porque si no nos hubiésemos demorado, ahora ya estaríamos de vuelta por segunda vez. Y les dijo Israel, su padre, ya que ha de ser así, hacer esto. Pero, tomad de lo mejor del país en vuestras vasijas, y llevad al hombre un presente, un poco de bálsamo y un poco de miel, de dátiles, cera y mirra, pistaches y almendras. Y el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros sacos, devolveréis con vuestra mano. Quizá fue error. Y tomad a vuestro hermano y levantaos y volver al hombre. Y el Dios Todopoderoso os conceda misericordia delante del hombre, para que os devuelva al otro hermano vuestro y a Benjamín. Y en cuanto a mí, lo mismo que he estado privado de mis hijos, privado estaré. Y tomaron los hombres aquel presente, y doble de dinero tomaron en su mano, y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y cuando vio José a Benjamín con ellos, dijo al que dirigía su casa. Lleva a estos hombres a casa, y devuella animales y prepáralos, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como le había mandado José, y llevó a los hombres a casa de José. Y temieron los hombres porque fueron conducidos a casa de José, y dijeron. Por causa de la plata que fue devuelta en nuestros costales la vez primera, nos traen para entrar en pleito con nosotros y arrojarse sobre nosotros, y tomarnos a nosotros como siervos, se acercaron pues al que estaba al cuidado de la casa de José, y le hablaron en la puerta de la casa, y dijeron. Te ruego, señor mío. Nosotros descendimos por cierto la primera vez a comprar alimentos. Mas sucedió que cuando llegamos a la posada abrimos nuestros costales, y he aquí el dinero de cada uno en la boca de su costal, nuestro dinero en su peso cabal, y lo hemos traído de vuelta en nuestra mano. Y otro dinero hemos traído en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él les respondió, Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio un tesoro, regalo, en vuestros costales. Vuestro dinero llegó a mí. Y les trajo a Simón. Y el varón hizo entrar a los hombres en casa de José, y les dio agua y se lavaron los pies, y dio forraje a sus asnos. Porque habían oído que allí comerían pan. Y cuando vino José a casa, le trajeron dentro de la casa el presente que habían traído consigo, y se postraron ante él en tierra. Y él les preguntó por su paz, y dijo, ¿Está la paz con vuestro padre, el anciano de quien me hablasteis? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, La paz está con tu siervo, nuestro padre. ¿Vive todavía? Y se inclinaron y se postraron. Él entonces alzó sus ojos y vio a Benjamín, hermano suyo, hijo de su madre, y dijo, ¿Es este vuestro hermano menor de quien hablasteis? Y dijo, Dios te conceda gracia, hijo mío. Y se apresuró José porque se había conmovido su piedad por su hermano, y quiso llorar y entró al cuarto, y allí lloró. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo, Servid la comida. Y la sirvieron para él aparte, y para ellos aparte, y para los egipcios que comían con él, aparte. Pues los egipcios no podían comer con los hebreos, porque abominable era esta cosa para los egipcios. Y se sentaron frente a él, el mayor según su mayoría, y el menor según su minoría. Y los hombres se miraban los unos a los otros con asombro. Y distribuyó José de delante de sí porciones para ellos. Mas la porción de Benjamín excedía a las porciones de cualquiera de ellos en los cinco tantos. Y bebieron con él hasta embriagarse. Y ordenó él al que estaba al cuidado de su casa, diciendo, Llena de provisiones los costales de los hombres, cuánto puedan llevar. Y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, pondrás en la boca del costal del menor, juntamente con el dinero de su alimento. Y él hizo conforme a la palabra que José había hablado. Y al clarear la mañana los hombres fueron despachados, ellos y sus asnos. Ya habían salido de la ciudad mas no se habían alejado, cuando José dijo al que estaba al cuidado de su casa, Levántate, persigue a esos hombres. Y cuando los alcances les dirás, ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta, la copa, en la que bebe mi señor, y por medio de la cual él suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Y él, luego que los alcanzó, les dijo estas mismas palabras. Y ellos le contestaron, ¿Por qué dice mi señor tales palabras? ¿Lejos de tus siervos hacer semejante cosa? He aquí que el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues sabíamos de robar de casa de tu señor platan y oro? Aquel de tus siervos con quien fuere hallada, que muera, y también nosotros seremos siervos de mi señor. Y él respondió, Sea también ahora conforme a vuestras palabras, aquel con quien fuere hallada será mi siervo, mas vosotros quedaréis limpios de culpa. Y ellos se apresuraron y bajaron cada uno su costal en tierra, y abrió cada cual su costal. Y él registró, principiando con el mayor y acabando con el menor. Y fue hallada la copa en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargando cada uno su asno volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, y él estaba todavía allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿Qué acto es este que habéis hecho? Por cierto, sabíais que un hombre como yo puede adivinar. Y dijo Judá, ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado, como cobrarse, la iniquidad de tus siervos. Enos aquí siervos de mi señor, así nosotros como aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió, Lejos de mí hacer esto. El hombre en cuyo poder fue hallada la copa, ese será mi siervo. Mas en cuanto a vosotros, subid en paz a casa de vuestro padre. Oh eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen amén. Lectura de la Aftaraz a Carías 2, 14, 4, 7. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Canta y regocijate, oh hija de Sion, pues he aquí que yo vendré, a Jerusalén, y habitaré en medio de ti, dice el Eterno. Y muchas naciones se unirán al Eterno en aquel día, y serán para mí por pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Y sabrás que el Eterno de las huestes me ha enviado, a mí, Zacarías, para anunciarte esto. Y el Eterno poseerá a Judá, como, porción suya en la tierra santa, y nuevamente escogerá a Jerusalén. Guarde silencio toda criatura delante del Eterno, porque se levantó de su santa morada. Y él me mostró, en visión, al sumo sacerdote Josué, Jehoshua, que estaba en pie delante del ángel del Eterno, y a Satán que estaba a su diestra para acusarle, porque sus hijos habían tomado mujeres idólatras y prohibidas al sacerdocio. Y dijo el Eterno a Satán, Irge el Eterno te reprenda, oh Satán, te reprenda el Eterno, el que ha escogido a Jerusalén. No es él Josué, como un tizón arrebatado, salvado, del fuego. Y estaba Josué vestido con ropas sucias, cubierto por el pecado de no haber reprendido a sus hijos. Y así estaba en pie delante del ángel. Y éste levantó la voz y habló a los otros ángeles que estaban delante de él, diciendo, Quitadle las ropas sucias. Separad a sus hijos de las mujeres idólatras. Y a él, a Josué, le dijo, Mira que he hecho que pase de ti tu iniquidad, y te voy a vestir con ricos trajes. Y yo, Zacarías, recé diciendo, Pongan una mitra pura sobre su cabeza. Y le pusieron la mitra pura sobre su cabeza, y le vistieron con ropas. Y el ángel del Eterno estaba siempre allí. Y el ángel del Eterno advirtió a Josué, diciendo, Así dice el Eterno de las huestes. Si tus descendientes anduvieren como tú en mis caminos y guardar en mis preceptos, entonces también ellos juzgarán, servirán, como tú a mi casa, y también tendrán la guardia de mis atrios. Y te daré libre acceso entre los que están aquí. Oye pues, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros, Ananías, Micael y Azarías, que se sientan delante de ti, porque también ellos son merecedores de que se les hagan milagros. Porque he aquí que haré crecer la grandeza de mi siervo, Zerubabel. Porque he aquí la piedra fundamental del santuario que he puesto delante de Josué. Sobre cada una de las piedras del santuario estarán siete ojos, estarán muy vigiladas. He aquí que yo las labraré, dice el Eterno de las huestes. Y quitaré la iniquidad de esta tierra de una sola vez. En aquel día, dice el Eterno de las huestes, vosotros convidaréis cada cual a su compañero, para estar debajo de la parra y debajo de la higuera, en estado de tranquilidad. Y volvió el ángel que había hablado conmigo, y me despertó, a mí, Zacarías, como a uno que despiertan de su sueño. Y me dijo, ¿qué es lo que ves? Y yo dije, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, y su vaso de aceite encima, y sobre él las siete lámparas. Y siete túbitos, cada uno de ellos unido a cada. Una de las lámparas que están encima de él, el candelabro. Junto a este hay dos olivos, el uno a la derecha del vaso y el otro a su izquierda. Y alcé la voz y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué cosas son estas, señor mío? Y me respondió el ángel que conmigo hablaba y me dijo, trata de entender lo que ellas son, a lo que dije. No consigo entender, mi señor. Y alzó la voz y me dijo, esta es la señal del eterno a Zerubabel, que dice, no por fuerza ni por poder, haréis el santuario, sino por mi espíritu. Dice el eterno de las huestes. ¿Qué eres tú, oh gran montaña, reino perverso, ante Zerubabel, Mesías? Retornarás en llanura, sin poder, y él sacará la piedra fundamental y la colocará en la base del futuro santuario. Entonces se oirán aclamaciones, diciendo, gracia, gracia hay en ella. Bendito seas tú, eterno, Dios nuestro y rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Oh, eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Dos años más tarde, Paró-Faraón tiene dos sueños enigmáticos y no está satisfecho con ninguna de las interpretaciones que son ofrecidas para explicarlos. El escanciador de Paró se acuerda que Yosef había interpretado su sueño mientras estaban en la prisión juntos, e Yosef es liberado inmediatamente. Yosef interpreta que dentro de poco tiempo habrán siete años de una abundancia no común, seguidos por siete años de un hambre muy severo. Yosef le sugiere a Paró que escoja un hombre inteligente para aprovechar los años de abundancia y planear los años de hambre. Paró, reconociendo el espíritu de Dios en Yosef, lo elige como virrey para que se encargue de todo el proyecto. Paró le da a Yosef un nombre egipcio, Tzotna Spaneaj, y escoge a Osnat, la hija del ex dueño de Yosef, como la mujer de Yosef. Como resultado del plan de Yosef, Egipto se convierte en el granero del mundo durante los años de hambre. Yosef tiene dos hijos, Menase y Efraín. Yaco, escuchando que había comida en Egipto, manda a sus hijos a comprar provisiones. En Egipto, los hermanos se presentan ante Yosef y se prosternan ante él, cumpliendo así su profecía. Yosef los reconoce inmediatamente, pero ellos no lo reconocen a él en su nueva encarnación como virrey de Egipto. Consciente de su sueño profético, Yosef juega el rol de un dictador egipcio y se comporta con ellos muy duramente, acusándolos de ser espías extranjeros. Después de interrogarlos, Yosef les vende comida, pero se queda con Shimon hasta que traigan al hermano menor de ellos, Biniamin, como prueba de su honestidad. Yosef ordena a sus sirvientes poner el dinero de la compra en cada una de las bolsas con comida. En el camino de regreso, mientras alimentaban a los burros, descubren el dinero y sus corazones se desesperan. Regresan a su padre Yacob y le cuentan todo lo acontecido. Al comienzo Yacob se niega a darles a Biniamin para llevarlo a Egipto, pero como el hambre crece tan intensamente, acepta. Yosef garantiza la seguridad de Biniamin, y todos vuelven a Egipto. Después de averiguar sobre el bienestar de su padre, Yosef recibe a los hermanos como invitados honorables. Sin embargo, cuando ve a Biniamin casi no puede controlar sus emociones y sale corriendo de la habitación y llora. Secretamente le ordena a sus sirvientes que pongan otra vez el dinero en las bolsas y que le agreguen su copa en la bolsa de Biniamin. Cuando la copa es descubierta, Yosef pide que Biniamin sea su sirviente como castigo. Gouda, recordando la promesa hecha a su padre, se interpone y se ofrece a sí mismo en lugar de Biniamin, pero Yosef se niega. Ya que Dios te hizo conocer todo esto, a Yosef, no hay nadie más entendedor ni más sabio que tú. 41, 39. Había una vez dos hombres ricos que vivían uno al lado del otro. Suagió una disputa entre ambos. Cada uno afirmaba que un cierto músico había venido a tocar el arpa frente a su ventana y en su honor. En vista de su gran fortuna, y del respeto que exigía para sí, presentaron el caso ante el gran rabino, Nodaben Yehuda. Los dos prepararon una sustancial suma de dinero para entregarle al rabino, por juzgar su caso. El rabino les dijo, es evidente que el músico no fue a tocar el arpa para honrar a ninguno de ustedes, sino para honrarme a mí, siendo que ahora recibo tan grande suma de dinero por juzgar este caso. Lo mismo ocurrió con el faraón. Al oír que Yosef le decía que debía designar a un hombre sabio y entendedor, señaló que su sueño no había sido, como él había pensado, en su honor, ni tampoco fue para que no fueran devastados por la hambruna, como habían pensado los egipcios. El objetivo del sueño del faraón era, nada más ni nada menos, para que Yosef ascendiera al pináculo del poder, ya que Dios te hizo conocer todo esto, no hay nadie más entendedor ni más sabio que tú. Sha'ar Bad Rabí Menituré y Torá. Y exclamaron ante él a Brej 41, 43. ¿Qué es la paz? La paz es la unión de los opuestos. Aquel que hace la paz en sus lugares altos. En sus lugares altos hay un ángel de fuego y un ángel de agua. El agua apaga el fuego. Pero Asem hace la paz entre el fuego y el agua, y los une. Ese rasgo, la unión de los opuestos, es el rasgo distintivo de Yosef a Shadik. Porque Yosef une dos opuestos. La benevolencia y el juicio. Yosef personifica acercar con la mano derecha, la mano de la benevolencia, y alejar con la izquierda, la mano del juicio. El perfecto equilibrio. Por un lado, el Yosef que domina y gobierna con juicio. Por otro lado, el Yosef que le da de comer a todo el mundo. Ese rasgo de paz está implícito en su nombre Abrej. Un haz, padre, en sabiduría, y raj, suave, blando, en años. Dos perspectivas del mundo. Una de expansión y una de constricción. La de expansión es la visión de la benevolencia. La benevolencia, por naturaleza, busca expandirse, aumentar, dar, extenderse, ensancharse. Es la cualidad del haz, del padre, el padre sabio por los años. Y, por otro lado, raj, blando en años, el aspecto de constricción, de visión limitada, la marca de la juventud y la impetuosidad que no ve más allá de mañana. Queremos el mundo, y lo queremos ahora. Benevolencia y juicio. Fuego y agua. Yosef a Shadik. La esencia de la paz. Adaptado de Rabí RDS en Iture y Torá. Sucedió al cabo de dos años. El faraón sonó. 41-1. La causa y el efecto se suelen tomar el uno por el otro. Cuando vemos que alguien tiene éxito en los negocios, pensamos que la causa es su gran perspicacia para los negocios. Pero en verdad es al revés. Asen decide cuánto dinero ha de tener esa persona, y el efecto es que se le da la capacidad y las oportunidades necesarias para adquirir esa riqueza. Del mismo modo, no es que el sueño del faraón haya sido la causa de la liberación de Yosef, sino que Asen decretó que había llegado el momento de liberar a Yosef, con el efecto de que el faraón sonó. Veita Levi. Y el faraón le dijo a Yosef. He aquí que te he colocado por sobre todo Egipto. 41-41. El esforno explica que el faraón le daba una advertencia a Yosef, como diciendo piénsalo bien. Asegúrate de manejarte de modo tal que las cosas lleguen a su fin apropiado. Pues he colocado en tus manos un asunto muy importante. ¿Por qué hacía falta que el faraón le diera una advertencia a Yosef? El faraón ya se había dado cuenta de que Yosef era un hombre de Dios, sin precedentes tanto en sabiduría como en percepción. Por cierto que una persona así es confiable, y tratará todo lo necesario para evitar el desastre y rescatar a mundo de la hambruna. Sin embargo, el faraón sí le hace una advertencia. Por lo tanto, debe ser que tanto alguien del calibre de Yosef, hombre de Dios, quien es consciente de que el más mínimo error puede causar una catástrofe, inclusive semejante persona tiene la obligación de examinar cada uno de sus actos a fin de evitar un paso en falso. El hombre fue formado con elementos bajos y materiales. Por más grande que sea su intelecto, es un ser que posee una mente muy pequeña y una visión muy limitada. Por eso, si no revisa constantemente el camino pero el que anda, es muy posible que, a pesar de saber que el futuro descansa sobre sus hombros, se vuelva negligente, cayendo así presa del desastre. Hablando al faraón sobre José, se expresó así el copero. Con nosotros, en la prisión, había un joven, sin experiencia, un hebreo, extranjero que apenas conoce nuestro idioma, un esclavo, que según nuestras leyes, no puede gobernar ni llevar vestimenta de noble. Todo esto dijo el copero con un aire de menosprecio, creyendo que el rey no se decidiría a querer ver a José. Pero cuando la hora de la salvación viene por parte de Dios, nada puede detenerla. Y el faraón envió y llamó a José, y le hicieron salir precipitadamente del calabozo. Verso 014. En el caso de nuestros antepasados de Egipto, estos también salieron precipitadamente de la esclavitud sin tener tiempo de terminar de preparar sus panes, e hicieron el panácimo, símbolo de la redención precipitada. José esperó durante dos años su salvación del calabozo, y nosotros soñamos durante dos mil años con Erech Israel redimida, mas cuando la hora de Dios llegó, nuestro sueño y anhelo fueron realizados en poco tiempo. El sueño del faraón es uno solo. Lo que Dios va a hacer, lo manifestó al faraón. Lo manifestó a faraón según el Talmud, el sueño es muchas veces un medio de comunicación de Dios con las personas, pues está escrito. Aunque esconda mi rostro a Israel, me comunicaré con él por medio de los sueños. Hagiga 5. El Talmud, tratado Berajot, consagra muchas páginas a la interpretación de los sueños. Ver un buey en el sueño tiene cinco interpretaciones diferentes. Comiendo de su carne, la persona enriquecerá. Si el buey la muerde, la persona tendrá sufrimientos. Si la cocea, hará un gran viaje. Viéndose montada en el buey, llegará a la grandeza. En el caso del sueño del faraón, la clave de la interpretación no estaba en las vacas y espigas en sí, sino en la gordura y flaqueza de éstas, verra así. Verso 2. Pasuk 41, 38. Y dijo el faraón a sus siervos. ¿Hallaremos acaso hombre como éste, en quien está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios José probó no solamente su poder sobrenatural, interpretando maravillosamente los sueños del faraón, sino también su grado de inteligencia y sagacidad, al mismo tiempo que su capacidad de estadista práctico. Pasuk 41, 43. Y le hizo subir en la carroza que tenía para el virrey, y pregonaban delante de él. Doblar la rodilla. Poniéndolo así sobre toda la tierra de Egipto. Doblar la rodilla esta palabra. Abrej significa también maestro del rey. Pasuk 41, 45. Y el faraón le puso a José el nombre de Tzafenad Paneaj, interprete de los misterios, y le dio por mujer a Asenad, hija de Potifera, sacerdote, jefe, deón. Salió José por la tierra de Egipto. Tífera José se casa con Asenad la hija de Potifera, al parecer el mismo Potifar de quien fue antiguamente esclavo. Esta es la ironía del destino. Egipto era el país de las castas y de las jerarquías, de los faraones y los esclavos, donde toda mezcla sanguínea con seres de inferior condición era repudiada, y el gran cortesano de Egipto, Potifera, debe dar su propia hija al joven esclavo hebreo expresión empleada por el copero real. Por otra parte, la mujer de Potifar entregará su hija al hombre que quería para sí, y deberá elevar al hombre a quien envió a una tenebrosa prisión. En síntesis, las ruedas del destino retroceden y todo lo absurdo acontece. El siervo se convierte en amo, y el amo se prosterna ante el siervo. Asuk 42, 2, y dijo. He aquí, he oído que hay alimento en Egipto, bajad allá y comprad para nosotros de allá, para que vivamos y no muramos. Bajad allá el Midrash, Yalcud 148, cuenta que Jacob recomendó a sus hijos que no entrarán todos por la misma puerta, que se aislasen y dispersasen para no atraer la atención de los egipcios. La tradición nos enseña con esto que los hijos de Israel deben amar la simplicidad y la modestia, huir de la exhibición y guardar siempre cierta reserva en sus gestos y actos, evitando la vanidad de aquellos que se anuncian al son de tambores y clarines. Asuk 42, 3, y bajaron diez de los hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Diez de los hermanos al bajar los diez hijos de Jacob a Egipto, la Torah los llama hermanos de José para hacer notar su arrepentimiento por haberlo vendido. Según Rasí, verso 3, la decisión de los hermanos de José era buscarlo por todas partes y rescatarlo a cualquier precio. Pasuk 42, 18, pero al tercer día les dijo José, haced esto y viviréis, pues temo a Dios. Temo a Dios José no pensó causar mal a sus hermanos, a pesar de que su procedimiento parecía de recriminación por lo que le habían hecho, puesto que más adelante vemos a José llorando por ellos, verso 24. Su propósito era mostrarles cómo, a pesar de sus actos, el decreto de Dios revelado por los dos sueños, tenía que cumplirse, pues José sentía en todo esto la fuerza oculta de la providencia. Asuk 42, 22, y les respondió Rubén, diciendo, ciertamente yo os hablé diciendo, no peguéis contra el niño, y no me escuchasteis. He aquí que también su sangre es demandada. Su sangre es demandada. Los hermanos de José se confesaron culpables y merecedores de castigo al recordar su cruel comportamiento para con él, cuando les suplicaba que no lo mataran. Este acto nos muestra la existencia de una ley suprema, que actúa allí donde el hombre pierde toda jurisdicción y poder. Los mismos hijos de Jacob, al experimentar los sufrimientos que el destino les ocasionó por causa del desconocido virrey de Egipto, sintieron que este fue el castigo divino por su pecado, y se acusaron mutuamente. Asuk 42, 24, y él se retiró de ellos y lloró. Después se volvió a ellos y les habló, y tomando de entre ellos a Simón, le ató delante de sus ojos. Delante de sus ojos porque, según el Midrash, fue este quien arrojó a José al pozo. Asuk 42, 37, y habló Rubén a su padre, diciendo, A dos de mis hijos harás morir si no te lo trajera. Entrégalo en mi mano, y yo lo haré volver a ti. Harás morir uno por Benjamín y el otro por José. Esta propuesta no deja de ser insensata, puesto que los hijos de Rubén eran al mismo tiempo los nietos de Jacob. ¿Cómo podría un abuelo matar a sus propios nietos? Asuk 42, 38, Masel respondió, No descenderé mi hijo con vosotros, pues su hermano murió y él quedó solo. Y si le ocurriese alguna desgracia en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con tristeza a la sepultura. Alguna desgracia Jacob no quería enviar a su hijo menor con ellos, pensando que le sucediera algún accidente. El Midrash, Galcud 149, hace notar, Una desgracia puede ocurrir al hombre tanto en casa como de viaje. ¿Por qué Jacob se obstinaba entonces en no enviar a Benjamín? El rabí Eliezer Ben Jacob responde, Satán, este nombre significa según los casos el mal impulso, el enemigo, la tentación, los vicios y los peligros, siempre actúa en las ocasiones desfavorables, por lo que el Talmud recomienda, No te expongas al peligro confiando en el milagro. Evita las malas situaciones. Asuk 43, 9, Yo seré su fiador. De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo trajere y lo pusiera delante de ti, lleve yo el pecado para contigo todos los días. Lleve yo el pecado las palabras de Judá, convencieron más a su padre que las de Rubén, puesto que eran más lógicas. Además Jacob tenía más confianza en el primero, razón por la cual consintió entregarle a Benjamín. Asuk 43, 11, Y les dijo Israel, su padre, Ya que ha de ser así, haced esto. Toma de lo mejor del país en vuestras vasijas, y llevad al hombre un presente, un poco de bálsamo y un poco de miel, de dátiles, cera y mirra, pistaches y almendras. Almendras todos estos productos eran raros en Egipto. Asuk 43, 15, Y tomaron los hombres a aquel presente, y doble de dinero tomaron en su mano, y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Escendieron a Egipto las narraciones de las cuatro últimas para Siyot, secciones sabatinas, del Génesis, tienen como finalidad principal la de mostrarnos de qué manera los hijos de Israel llegaron a Egipto. Esta es la idea central. Lejos estaban los hermanos de José, de imaginar que al venderle a los mercaderes que se dirigían a Egipto, sellaban su propio destino. En todos los actos del hombre entra en acción la providencia que dirige y encamina la historia por sus sendas morales. La disposición divina tenía que cumplirse, y para ello debían los hijos de Jacob ir a Egipto, y más tarde la familia entera, para sobrevivir al hambre que reinaba en la tierra de Canaán. Finalmente debería realizarse la profecía de Dios a Abraham. Peregrina será tu descendencia en tierra que no le pertenece, y los harán servir, etc. Génesis 15, 13. Asuk 43, 16, Y cuando vio José a Benjamín con ellos, dijo al que dirigía su casa. Lleva a estos hombres a casa, y degüella animales y prepáralos, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. A casa a la residencia particular de José. Asuk 43, 32, Y la sirvieron para él aparte, y para ellos aparte, y para los egipcios que comían con él, aparte. Pues los egipcios no podían comer con los hebreos, porque abominable era esta cosa para los egipcios. Abominable era esta cosa para los egipcios. El Targumon Clos explica la razón por la cual los egipcios no comían juntamente con los hebreos. Es porque estos comían los animales sagrados, bueyes, carneros, etc. Que los egipcios adoraban. En Egipto había rebaños en abundancia, pues los egipcios aprovechaban la leche y sus derivados. Por eso mismo, el propio faraón se alegró al oír de José que los hijos de Jacob eran pastores, y los elevó inmediatamente a la categoría de aquellos que tenían bajo su cuidado a los rebaños reales, capítulo 47, 6. Con el tiempo, los mismos egipcios se acostumbraron a la tarea de criar ganado, profesión aprendida de los israelitas, y tomaron a su cargo los rebaños, por lo que llegaron a la conclusión de que había en el país muchos judíos y que podían vivir perfectamente sin ellos. Fue así como sucedió por primera vez, en tierra de Egipto, lo que debería repetirse muchas otras ocasiones en toda la larga y dolorosa historia del pueblo israelita en la diáspora. Pasuk 44, 17, y él respondió, Lejos de mí hacer esto. El hombre en cuyo poder fue hallada la copa, ese será mi siervo. Mas en cuanto a vosotros, subid en paz a casa de vuestro padre. A casa de vuestro padre la conducta aparentemente rigurosa de José con sus hermanos tenía por objeto comprobar la sinceridad del arrepentimiento de ellos. José quería ver cómo iban a actuar en el caso de Benjamín. Si lo abandonaban cobardemente en manos extrañas, sin tener piedad del muchacho y de su padre, como habían hecho con él, así sabría que no habían cambiado, que eran crueles y no merecedores de compasión. Pero si defendían a Benjamín aún con el peligro de sus vidas, José se convencería entonces de que no eran los mismos que lo vendieron, y que Dios hizo que tuviese lugar esta separación para hacer que se realizasen sus dos sueños y la voluntad divina. Los hermanos de José demostraron por su actuación que realmente estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio por Benjamín, ver versículo 33. Sarat-Tará. La fiesta que llamamos Hanukkah es en realidad la cuarta Hanukkah. Palabra Hanukkah significa consagración, dedicación. La primera consagración fue en el desierto, cuando Mosé consagró el Mishkan, la tienda de la reunión. La segunda consagración fue la del primer Beit HaMikrash, templo sagrado. La tercera Hanukkah es el tema de nuestra Aftará. Se refiere a la época del segundo Beit HaMikrash, y la consagración de la menorá en la época de Yehoshua, el Kohen Gadol, y el líder de la nación, Zerubabel, a quien se recuerda en Maoz Sur, la tradicional canción de Hanukkah. El padre de la madre naturaleza. Después de que una pequeña banda de judíos derrotara el poder griego, descubrieron un jarrito de aceite en el templo sagrado, un jarrito que no fue profanado por los griegos. En ese jarrito había suficiente aceite para un solo día. Pero ardió y ardió, durante ocho días. Y para conmemorar aquel milagro, encendemos las velas de Hanukkah durante ocho días. Pero si nos ponemos a pensar en el asunto, deberíamos prender solamente siete velas, porque el primer día la llama ardió en forma natural, porque el aceite bastaba para ese primer día. ¿Por qué encendemos velas durante ocho días, si la primera noche no hubo milagro? Una respuesta es que la octava vela es para que recordemos que siempre estamos viviendo milagros. El problema es que la mayoría del tiempo no lo percibimos como un milagro. No lo llamamos milagro. Lo llamamos naturaleza. En la aftará de esta semana, el profeta Fejaría tiene una visión de una menorá hecha completamente de oro, con un depósito, con conductos para llevarle aceite, y dos árboles de olivos para que den aceitunas. Todo un sistema autónomo. Simbolismo es que Asen nos brinda un sistema que nos sustenta en forma continua. Pero tenemos que abrir bien grandes los ojos para ver de dónde viene el sustento. Y por eso encendemos la octava vela. Para celebrar el milagro que hay dentro de lo mundanal. Para recordar que la madre naturaleza tiene un padre. Pasado en el Beit Yosef y el Jumash de Artscroll barra Stone. Promesas de Asen. 1 Reyes 2, 3. Y cumple el servicio que es debido al Eterno, tu Dios, andando en sus caminos y cumpliendo sus estatutos, sus mandamientos y sus juicios y sus testimonios, conforme están escritos en la ley de Moisés. Para que prosperes en todo lo que hicieres y dondequiera que fueres, escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdín, Moisés.